Señoras y señores A Lupita se llevó Ese día había llovido Estaba el cielo enfocado De tanto que la arrastraron Lupita perdió el calzado Que sea Lupita malverde Como queriendo llorar Con el cielo que han querido Pero sin mi voluntad Decía Lucia, no, porque Nos podemos demorar Porque viene la colada Y nos viene a alcanzar Esa gente de Guayana Todos daban su opinión Que fusilen a vos Porque es que no alcance salvación A los pueblos de Guayana Cuando te volveré a ver Donde bajan a los hombres Por una inscrata mujer Adiós ¡Gracias! 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 Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Busca a ti otro cariñito, porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, te olvidaron mis amores Ahora tengo un amorcito que perfuma mis dolores Y eres más bonita que el mes de diciembre, chiquitita Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Busca a ti otro cariñito, porque yo ya no te quiero Mi destino es el dinero Música Buenas noches vida mía quieres explicarme que haces ahí de pie Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé Que porque entró del puntito, pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Música Que porque llegué tan tarde, tan día más temprano la cosa es llegar Música Vale más tarde que nunca llegué a ver si al cielo ya cansé a llegar Que porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Música Yo te juro por el cielo que de donde andaba me acordé de ti Música 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 Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Música Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Música 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 Valerio desde mediano empezó a agarrarlo ajeno Tengan cuidado y no roben al vicio póngale freno Música Música En el rancho Santa Cruz Al sanador puso preso Oiga don doce María Necesito diez mil pesos Música 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 Un beso veinte centavos traigo en la bolsa señor Para que él ponga de ellos le contesto a ese lado Música 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 Necesito diez mil pesos y le declaro mi nombre Yo soy Valerio Quintero el mero rey de los hombres Música Y se metió para adentro para luego regresar Y de adentro para afuera se los empezó a contar Música Pero don José María un treintazo le tiró Cada don Valerio Quintero el cráneo le atravesó Música Música De mocorito a la foma, de la foma a mocorito Todas esas rancherías le rezaban el bendito Música Música Cuando Valerio se vio el remedio de alegría El solo brazo del cielo libre a mi Virgen María Música 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 A las orillas del río lavaba ropa rosita Música Música Ni el trabajo ni el hastío marchitaba su carita De todo aquel caserío ella era la más bonita Música Los campesinos cantaban cuando la veía feliz Música Por su amor se disputaban por ella, podían morir Todos ellos se adoraban a aquella rosa de abrir Música El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas Música La tragedia es compañía Música De las mujeres hermosas Música Hasta San Blas, Sinaloa, primo Música Música Aquel día amaneció nublado en el firmamento Música Música Si tal río bajó llegando su cargamento Un hombre se le acercó cayendo un mal pensamiento Música Rosita del alma mía le decía aquel ranchero Música Como esperaba este día para decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía o en el intento me muero Música Música Debajo de aquel encino que en ese lugar creció Aquel gordo campesino de Rosita se burló Luego le echó el remolino Música Música El río se la llevó Música 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 Cuando abren los ojos Ya estaré bonito No abren los ojos Ya estaré bonito No quiero que sea Un testigo vigente Desde cual fracaso A pesar de nuestro amor Y si quieres ver Un poco de lejos Como Dios Abrirá el confusión Y yo duro con pasión Seguirá dormida Si es que yo me voy Cuando abren los ojos Y me quieras abrazar Fallarás el nuevo Que ha quedado en mi lugar Pero esta carita Y yo te deja El corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar Es como renunciar A la vida misma Y sabes por qué Porque dejo mi vida Porque dejo mi vida contigo Chupitita Música Y si quieres ver Lo que queremos Como renunciar Como renunciar Abrirá tus ojos Y el amor O tu pasión Seguirá dormida Música 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 Un poco de lejos No hay nada Es como renunciar No hay nada Que ha quedado en mi lugar Pero en esa carita Se la suena Y usted de Corazón Ponle canción muy bonita por ahí A ver que damos muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Tema que aquí se estrena Buenas noches amigos, esperamos muchísimo a gusto Y a medida de las horas, los señores, nos hablamos esta noche Hay mucha música para ustedes Y por esa calle vivía la que a mí me abandonó Tu mamá, tu mamá, la curva, hoy se llama del sánimo La noche a la sofreía, pensaría que le robaba yo Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó La noche a la sofreía, pensaría que le robaba yo Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó A esa mujer, yo le entregué el corazón Caí redondito enamorado de sus ojos negros Y me la jugué, por ella todo aposté Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego Y me atrevo a decir, que aunque de mí se burló Yo le doy gracias a Dios, porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer, cometería el mismo error Yo volvería a caer, con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer, le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Y me atrevo a decir, que aunque de mí se burló Yo le doy gracias a Dios, porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer, cometería el mismo error Yo volvería a caer, con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer, cometería el mismo error Le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Y si volviera a nacer Música Parecita de mi vida Música En un pueblo de la sierra viviendo muy triste está Música Olvida ya esos quereres Música Al cabo pa' que los quieres si no has de volver jamás Música Usa rosas las mejillas Música Las naguas a la rodilla a veces por la calor Música Usa las prendas cortadas Música Y las ojeras moradas y las uñas de color Música Me da besos y apretones Música Y besitos morredones que a veces me hacen llorar Música A veces hasta ya llora Música Y el llanto la descolora pero se vuelve a pintar Música Música A esa ciudad bendita donde me enseñe a besar Música 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 Si ya parece cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Los invitamos a cantar con nosotros eh Música 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 Y nos abrió las puertas, y sus brazos también A toda la gente presente A mi vez, con mucho cariño Suerte he tenido donde conocer Hoy estaba triste por mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Y enseñaste el camino a mi felicidad Tal vez supieras que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues estoy enamorada Que quiero atendiendo Pues es la verdad A ver mis amigos Sí, quiero decirte Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Quiero lo imprimir Lo sincero Y que siento el que Que no puedo estar Esa gente Sobre mi corazón Mi corazón Lo que quiero Lo que quiero Llamas mi cuenta y cante para ti por la voz Quiero decirte, yo te lo quiero Y después con el tiempo tu amor volverás Te doy por siempre sin ser Y que sin perderte ya no vuelvo a estar Muchísimas gracias, que buena hora Gracias, gracias, gracias Y continuamos Ok, un poquito Un honor, un honor que nos tome este maestro de la música Muchas gracias Y después Y todavía valor me sobrará Si hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos que me maten al que voy a querer Alguien de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Que hasta me voy a poder Si me matan En tu brazo Que hasta me voy a querer Y que suene la música Los hermanillos Alegres en la sierra Y esta canción Y esta canción ¿Puedes hacer ruido de las ruedas, eh? Ánimo Alguien de amor Alguien de amor Me gustó Yo lo jugué Como eres pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Y hasta donde tú me apostes Y hasta donde tú me apostes Alguien de amor Y hasta donde tú me apostas Alguien de amor 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 Ay, que bonito Me ha quedado 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 No, 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 no Ya me quedé Espantado Nuestro respeto Para la música Y sus voces La verdad También Pocas veces Nos encontramos Así con grupos Como ustedes Tan profesionales Tan buenos Hay una canción Que no me hace Muy bien Pero sé Que a ustedes Le queda muy bonita De los señores No sé si Tú Caballo de puertas blancas Con herraduras De acero Te vas a aplicar Las trancas Antes que salga El lucero Y vas a llevar Enancas A la mujer Que yo quiero A la mujer Que yo quiero Yo sé que Sus pretendientes Resumen De ser matones El miedo Que yo les tengo Lo traigo aquí En los talones Lo traigo aquí En los talones No sé que me andan buscando Con ansias Con ansias De sentar Y yo que me estoy muriendo Por retenecer En su manada A verlas agonizando Coviendo sangre Coviendo sangre En polvada Coviendo sangre En polvada Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí En los talones Lo traigo aquí En los talones En los talones Yo quiero cantarte esta noche, a la luz de la luna ayer Sus canciones de amor que merecen el alma por ti Que se entere la gente de lo que llevo yo Yo quiero cantarte esta noche, mis frases de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo, gritaré de lo que llevo yo Pero atrás está el fondo de tu alemán, clavaré tu corazón Es de lo que quiero yo, es de lo que en esta noche, mi amor Es de lo que quiero yo, y tú lo mereces Es de lo que te doy, cada vez que tú me quieres, mi amor Que si me mereces tú, amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche, mis frases de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo, gritaré de lo que llevo yo De un lenguaje sencillo y tranquilo, gritaré de lo que llevo yo De un lenguaje sencillo y tranquilo, gritaré de lo que llevo yo Pero atrás está el lenguaje sencillo y tranquilo, gritaré de lo que llevo yo Amor de los hombres Amor de los hombres Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se envía de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en reino ni peleo por un amor Ahí te va gallito Música Ahí en el valle todicitos me conocen Ahí en mancanes voy a gozar del amor Música En San Benito también tengo una güerita En la que me hace que retose el corazón Música Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los alegres mi canción Música Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Música Gano dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Música Música ¡Making y Tongli! Qué tal? ¡Que tal! Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y todo lo ya queriste porque tú estás en rey Y todo lo ya queriste porque tú estás en rey Y todo lo ya queriste porque tú estás en rey Ay, villaquesita, ay, villaquesita Porque tú eres tu hermano, soy el parecer, sirenita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita La llaquesita, claro, ahorita se lo enviamos el ritmo de cumbia Nadie también por ahí está pendiente Ahorita le enviamos todas de a una por una, compadre No vamos a dejar ninguna esta noche, esta tarde Sale, continuamos A ver, pues, ellos avanzando por ahí Algo movido, la llaquesita, les complace A la gente que ando bailando bien contenta En esta tornavola, pues, vamos ¡Vámonos! 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 Yo tengo una yaquisita que pisemos, yo el sonoro Y cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora Yo tengo una yaquisita que pisemos, yo el sonoro Y cuando ella baila cumbia, el que la ve, se enamora Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita Y nada, ya que ni sepas Y yo les contesto todo, que yo me caso con Yoli Y yo les contesto todo, que yo me caso con Yoli Y yo les contesto todo, que yo me caso con Yoli Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita Música Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita Ay, villaquesita, ay, villaquesita Tú eres tu hermano hermoso que parece, sirenita La, 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 la La, 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 la ¡Ch PRO! ¡Saludador! ¡Ranimo! ¡Oh! Placimos con esa cumbia bonita, gracias ¡Yachate! Mi esperanza por ahí solicitaba Tito también grabación bonita, viejita Que la recordamos esa tarde, pues está bien ¡Seguimos! En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos Todas las mujeres quedan Ellos murieron latidos De lado norte los peres De lado sur los garcía Por culpa de las mujeres Que no hay otro preferencia Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero habrá tan enlutas Que es el triste testimonio Que para estos santos reales A todo suelto el demonio Ganila mil paja florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado El río según parece También ya se está secando De lado norte los peres De lado sur los garcía Por culpa de las mujeres Que no hay otro preferencia Que no hay otro preferencia Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero habrá tan enlutas Que es el triste testimonio Que para estos santos reales A todo suelto el demonio Llegaban al matrimonio ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a permitirme otro fracaso Ya no voy a escuchar al corazón Dos, tres veces me ha metido en problemas Pero esta vez le dije que ya no Ya no voy a enredarme en la magia de tus besos O tú entre tú y yo, que quede en el recuerdo Yo quisiera gritar lo mucho que te quiero Un placer conocerte Y al coincidir ahí Todo salió perfecto Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando los tenga escuchando Las bandas y grupos más Me dará tanta alegría Por los a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Superorgt yinsi Ya me voy aあっes Con mujeres hermosas Y ya me voy a retirar No me voy a retirar A ella me voy a retirar Andロية hermosa Fuera en mi mente Y ya me voy a retirar En la ruta ¡Gracias! Se llama El Reventón de Lujo para todos ustedes, ahí le va Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lujo Quiero que en mi velorio nadie se vista de loco Quiero bojanas y polvo para despedirme a gusto También quiero que me vele en la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven una prenda de su cuerpo También quiero que se arregle para en los juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barra libre para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen borras Y que me hagan un corrido Ay, que buen cuatera el compa Quiero un hombre distinguido Mejor brindemos la hora Hoy que toda mía estoy vivo Hay a los que espero con paz No más no se tarden tanto Para ver más de las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que alocando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barra libre para todos Para ponerle a dos manos